¡Suscríbete! 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 Dime que se está difícil, ven hasta el café, ¿por qué no pintamos el agua? ¿Quieres hacer que esta vida suelta y nada que perder? Ya verás que sale bien, venga de bota, hoy te vienes o te vienes, sí o no. ¿Por qué la magia de tus ojos hace ver que la vida es una canción? ¿Por qué la magia de tus ojos hace ver que la vida es una canción? ¿Por qué la magia de tus ojos hace ver que la vida es una canción? ¿Por qué la magia de tus ojos hace ver que la vida es una canción? ¿Por qué la magia de tus ojos hace ver que la vida es una canción? ¿Por qué la magia de tus ojos hace ver que la vida es una canción? ¿Por qué la magia de tus ojos hace ver que la magia de tus ojos hace ver que la vida es una canción? ¿Por qué la magia de tus ojos hace ver que 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 la magia de ¡Gracias! 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 la vuelta, la vuelta, la vuelta abajo la tristeza, tristeza, tristeza arriba la alegría nadie quise pasar arriba la mano arriba la mano el pecho es un atraso vida, robarte la tristeza porque es buena, es esta noche porque sueño celebrar arriba la mano esta puerta es un atraso vida, robarte la tristeza viviré a tu lado si me pareces y no sabes de bailar que la vida es una fiesta pa' que puedas celebrar pa' que puedas celebrar que esta vida es una fiesta estoy planeando un golpe estoy planeando un golpe estoy planeando un golpe no me diré que llorando con mi peñero puede que no te haga falta aparentemente en verdad agua y demarcaciones mis felicitaciones muy linda en mi tratan lo que postrean postrean pa' que yo vea como te va pa' que yo vea puede que no te haga falta agua y demarcaciones mis felicitaciones muy linda en mi tratan lo que postrean que nos trae pa' que yo vea que nos llevan pa' que yo vea puede que nunca nos haga falta la parte en mi tratan agua y demarcaciones mis felicitaciones muy linda en mi tratan mis felicitaciones muy linda en mi tratan pa' que yo vea como te va pa' que yo vea puede que nunca nos haga falta no me lo he ningún matrimonial no me lo he أن era es que flanereno un golpe 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 es que flaneren un golpe yo me lenho no me importa ahora puede salir del back si no me lo manifesto voy a andertas si no me lo ha caaso ti que immediately pues y si ¡A la derecha, la perra! ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 e y Mi felicitación, mi bienita Pa' que me cogerá Mi soledad, pa' que yo quería 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 Pa' que puedas celebrar Pa' que puedas celebrar Que esta vida es una fiesta Estoy planeando un golpe nacional No tengo bien pensado Nada puede salir mal Sin armamento yo voy a atacar Si me di en la cabeza Descubierto voy a entrar Y si me buscan por la izquierda Yo salgo por la derecha Si me buscan por la derecha Yo aparezco por la vaga No me digan que soy vago Porque esto es mi trabajo Nadie aquí se va a salvar Arriba las manos Esto es un atraco Vine a robarte la tristeza Pa' que puedas esta noche Pa' que puedas celebrar Arriba las manos Arriba, arriba Arriba las manos Vine a robarte la tristeza Que vive los problemas Y no pares de bailar Y no pares de bailar Que la vida es una fiesta Pa' que puedas celebrar Pa' que puedas celebrar Que esta vida es una fiesta Estoy planeando un golpe Estoy planeando un golpe Estoy planeando un golpe Y no pares de bailar Atención, bebés y caraceros Esto es un atraco Así que todos los ritmos Con las manos ¡Ey! ¡Gridere! ¡Ey! 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 ¡Gracias!